Para contarles mi vida Daré detalles primero Yo era un borracho perdido Que ya no haciaba su cuerpo De los que me conocieron Saben muy bien que no miento Mi cobija eran papeles Mi casa, calles y esquinas Me corrían de los camiones De las tiendas y cantinas Cuando todos me olvidaron Llegó Jesús a mi vida Tres meses casi muriendo Sufriendo de noche y día Unos alegres cantaban Cuando llegué a aquella esquina Sin que nadie me ayudara Se me escapaba la vida De pronto vi que dos hombres Se interesaban por mí El hombre que predicaba Traía en su mano una Biblia A Jesucristo clamaba Que intercediera en mi vida De pronto se obró el milagro Jesús sanaba mi vida Fuerte en mi vida Fuerte mis manos palmeaba Como si fuera una oliva Cuando por el fuerte viento Sus ramas son sacudidas Me siento comprometido Para contarles mi vida Jesucristo hizo el milagro Dándole paz a mi vida De los que me conocieron Les testifica mi vida A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Gracias.